Una cosa, lo que te voy a decir. Atendé. Sí. Si vienes Mauro, lo sacás, ¿ok? Yo ya no quiero que entre más acá. ¿Bien? No sé, llamás a la policía, no sé, lo sacamos entre todos, no me importa. No entras más, dale, no pasa nada. Perfecto, gracias. De nada. Eh, espera, ¿de Junior sabés algo? ¿De Junior? No, no sé, puede estar en mi casa, yo que sé, no sé por qué. No, nada, no pasa nada. Buenas. Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Te ayudo? Ah, está bien. Oléate, te ayudé tantas veces, una más, una menos. ¿Estás mejor? ¿Cómo me ves? Hermoso. Eh, quiero decir, eh, bien, te veo muy bien. Está bueno, porque la verdad es que estoy bastante bien. Muy bien. Eh, ¿estás esperando a alguien? Eh, no. ¿Podríamos hablar un segundito? Obvio. ¿Qué pasó? No, bueno, yo te quería pedir disculpas, Junior. ¿Por? Por lo que pasó, por el beso. Está bien. Creo que después de eso no... no hablamos nada y quería pedirte disculpas. Sí, en realidad yo ya te dije todo lo que te tenía que decir. Bueno, pero yo no por eso. Te quería... te quería pedir disculpas. Ok, estás arrepentido. No, no estoy arrepentido y eso es lo peor. Porque yo estoy de novio, Junior. Sí, ya sé que estás de novio. Sí, pero no es así. Porque yo cuando estoy con una persona, estoy con esa persona. No... No me ando besando con otros chicos, ¿sabes? Ok. Está bien, ya fue, olvídate. Perdóname, no quise lastimarte. No, es que a mí no me importa si me lastimas, ¿entendés? Si vos querés estar con Francisco y sos feliz con él, yo no tengo problema. Ey, no tengo problema en dejarlo ser felices. Pero yo no quiero dejar de verte a vos. Yo quiero estar cerca tuyo de la forma que sea. Yo me muero si te pierdo. Nunca me vas a perder, Junior. ¿Seguro que no estás esperando a nadie? En realidad te estás esperando a vos. Termino de hacer unas cosas y tomamos algo, ¿te parece? Dale. No vengo. Ey. No está bien, no está bien. Gracias. De nada. Permiso. Déjame pasar. Mauro, vos no podés entrar acá. Escuchame una cosa, Nino. ¿Vos querés encontrar conmigo? ¿Eh? Dejame pasar, correte. Que se tiene que correr sos vos. Andate, Mauro. Vos no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer. Yo cumplo órdenes. Acá vos no podés entrar, Mauro. ¿Vos querés entrar más conmigo? Corré. No pasa nada. ¿Qué pasa, chabón? Nada, que la mariquita esta no me deja pasar. ¿Qué mariquita? ¿De qué hablás? ¿Qué mariquita? Bajá un cambio, loco. ¿Qué te pasa, eh? Tranquilo, Junior. Yo me encargo. ¿Qué? ¿Yo me encargo? ¿Cómo te voy a decir lo que te dice? ¿Qué sensible que están las nenas hoy? ¿Por qué no te matás? ¿Por qué no te matás? Escuchame una cosa, Junior. No quiero discutir con vos, hijo. Basta. Mauro, tenés la entrada prohibida acá. ¿Por qué no te vas? Es mentira eso. Sí, Dante te prohibió la entrada. Es mentira. ¿Querés ver que lo llame a Dante? Dale, llámalo. Vas a ver. Mentiroso. No estuvo bien. Lo que hizo de Simona... Estuvo bien. No estuvo bien. Estuvo bien. No le creen a Simona que la mató. Se te enfría. Esto es mucho, tío. Ah, bueno. Más, más. Está difícil la situación. Atendí, atendí. Atendí. ¿Qué querés? Escuchame una cosa. Estoy en el bar y me están diciendo que vos diste una orden que no me dejen entrar. Sí, Mauro. No podés volver a entrar más. Qué boludo que soy, ¿eh? Qué lindos hijos que tengo. Yo la verdad que me tendría que haber ido de casa muchísimo antes. Ustedes son una basura. No sé de qué te reís. No me ha sido de vergüenza. Vergüenza. Ok, dale, tómate la noche. Quiero ver nunca más en mi vida. ¿Me escuchaste? Nunca más en la vida. No, es la peor basura que conozco. No lo quiero ver nunca más. Te lo juro, nunca más. ¿Qué pasó en el bar ahora? Mauro. ¿Qué? Nada, que le encajó una restricción para que no pueda entrar más al bar. ¿Pero qué hizo? ¿Y...? ¿Por qué no hablas con él? ¿Qué hizo? De vivir. No, es insoportable. No, que voy a hablar con él si es como hablar con la pared. No, no, mira para otro lado. Mira, no quiero que pienses que lo quiero defender, pero él está pasando por un momento complicado. Debe estar nervioso. Mira, a mí en realidad no me interesa porque ni siquiera es mi papá. Me da un poco de lástima por Junio, por Romeo y por Truman. Y sé que se le viene medio complicado con ese padre. La verdad que no sé cómo puedo imaginarme que Mauro va a cambiar de un día para el otro o en algún momento va a dejar de ser la basura que es porque es una basura que va a ser siempre lo mismo y yo no me doy cuenta. Es algo que no lo puedo aprender. ¿Qué te pasa? Porque sos una buena persona, por eso. Soy un boludo que piensa cualquier cosa que no es. Bueno, sí, eso también. ¿Perdón? No, sos una buena persona y esperás cosas buenas de la gente, eso sí. Si tan buena persona no soy igual. ¿Por qué decís eso? Porque te perdí, Blas. Nos perdimos. Nos perdimos por mi culpa, es lo mismo. No, no te eches la culpa. ¿Y si? Vivimos un montón de cosas buenas. Sí, ya sé. Bueno, quédate con esos recuerdos. Bueno, pero es peor porque si me quedo con esos recuerdos más bronca me da todavía haberla arruinado como la arruiné, ¿entendés? ¿Sabes qué? Yo haría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí. Incluida las peleas, incluida las discusiones, todo. Peleas, discusiones, miedo. Todo igual. Sí. Para mí vale la pena. Vos valés la pena, señor. Vos valés. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Me acompañás a la barra? No. No, me parece que ya trabajaste mucho, ¿no? ¿Por qué no mejor tomamos algo? Yo no quiero. Dale, tomamos algo. Bueno, eh, sí. Ahí, te preparo algo. Dale. Bien. ¿Has algo? No. Mirá, Junior, yo siempre tuve la mejor con vos, pero no soy boludo. No te entiendo. Gracias a mi novio. Sí, ya lo sé. No, no se nota. Mirá, si lo decís por lo de recién nada que ver, estábamos hablando de cualquier otra cosa. O sea, mi papá me vino a decir algo que a mí no me gustó y me estaba bancando. No te habías acordado de recién nada más. Entonces, ¿por qué me lo decís? Ya estoy harto de esta situación. O sea, hasta acá me llegó la paciencia, de verdad. Yo puedo entender que vos la estás pasando mal, que tengas un mal momento. Pero Blas ahora está conmigo. Sí, ya lo sé que está conmigo. No me gusta lo que estás haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Dale. ¿Qué estoy haciendo? Decime qué estoy haciendo. No te hagas el tonto. Buscás cualquier excusa para acercarte a él. Te roban la camioneta y lo llamás a él. ¿Eso qué tiene que ver? Si te peleás con tu tío vas a venir a su casa. Él me invitó a su casa, te aviso. Porque es un buen pibe. Pero no te confundas. No me confundo. Sí te confundís. Ya estoy bastante harto que te metas y jodas mi relación, ¿ok? Mirá, Francisco. Blas y yo somos amigos. Es así. O sea, nos vas a seguir viviendo pero porque somos amigos nada más que eso. Así que no entiendo la escena de celos que me estás haciendo. ¿De verdad te crees que yo puedo estar celoso de vos, Junior? Y mirá, por lo que me estás diciendo parece que sí. No, nene. Blas me contó todo lo que le hiciste. Mil veces me dijo que estaba harto de tus pendejadas. Yo soy grande. Tengo una profesión, un futuro. Es más, con Blas estamos armando todo para irnos a vivir a Holanda a fin de año. Así que te digo que no hay nada de vos que me pueda dar celos. Lo único que te pido es que no te metas más, que no estés más encima. ¿Ok? Ok, está bien. Listo. Voy a dejar tranquilos que te acuerdas. Perfecto. Gracias. Ey, llegó. ¿Todo bien? Bien, yo... Bien, yo me voy. Hasta luego. ¿Pasó algo? No, no, no. Estábamos hablando nomás bien. ¿Vale esto? Dije que te amo. Sí, decímelo. De nuevo. Te amo. ¿Cómo? Que te amo. Yo te amo. Te amo. No, es saber lo que... Me parece como... Como mucho la situación. Chicos, un montón. Te amo. Chicos, chicos. Chicos, estoy acá. ¿No ves, señor, que me estoy despidiendo de mi pareja estable? No, no quería, no quería. Estoy insensible, boludo. No quería generar eso. Lo que digo es que me parece que un montón son como muy pegajosos, como si fuera que estuvieran bañándose en dulce de leche mezclado con miel. Bueno, me voy a ir a... O algo así. a saludar a Marilina y después vengo y ustedes charlan lo que tienen que charlar. Te amo, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! Te amo. Chao, Simona. Chao, cuando llegues arriba, llamame. Sí, arriba yo ya te pego en casa, María. Me parece un montón. No, cuando llegues arriba, llamame. ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado? Decímelo. Estaría estúpida. Mirame a los ojos. Decime, estoy enamorado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Decimona Sánchez. Decimona Sánchez. Estoy enamorado. Ay, me da ganas de... Sería pesado. Che, ¿y hubo despedida? Porque tres días sin ver se está complicado. Están tan pegajosos. No, bueno. La comunicación es importante. ¿Hubo o no hubo? No hubo. Sí, lo sé. No te voy a dar. ¿Hubo? Bueno, yo lo hablé con Simona, pero quería venir acá para charlarlo con vos personalmente. Ok, no me asustés. No, no. Olvídate. Tiene que ver con... Con mi hermano. Sí, me imaginé. Sí. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste? No. No, no lo encontré. Yo hice todo lo posible, pero el tema es que como murieron los padres adoptivos de él, está muy complicado porque se le perdió el rastro y es muy difícil de encontrarlo. Sí. Bueno, no te preocupes. Yo igual ya me había hecho la idea de que no iba a pasar, así que... Bueno, igual yo voy a seguir intentando. ¿Ok? Dale. Sabelo. ¿Era Blas ese? Sí, era Blas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo atendiste? Porque me tengo que olvidar de él. Ah, sí. Bueno, no te lo crees ni vos, ni yo, ni nadie, ni él. Sí, me tengo que olvidar de él. ¿Qué? Sí. No, que digo, no entiendo que si dos personas se aman porque ustedes se aman, ¿por qué no están juntas? Porque a veces con el amor no es suficiente.